Bueno gente, primero que nada quiero aclarar una pequeña cosita, me estaba fijando que el micrófono esté mirando hacia mi por las dudas Y es una rotación de teléfonos, si se ve diferente, igual creo que no, porque usé los mismos valores para las dos cámaras Pero si se ve diferente es por eso, o sea, no descarto la chance de que este lente por ahí esté un poco más nuevo Lo que sea, que no tenga por ahí menos rayitas, lo que sea, por ahí se ve diferente es por eso Igual dudo que se pueda apreciar demasiado fácil, pero bueno, anyway gente, esta cosa que tengo acá en la mano Que espero que se haya llegado a ver, es el Xiaomi Redmi Note 2 Llevo probándolo una semana gente, si, voy a grabar la review rápidamente Porque la verdad que se hizo esperar y encima es el modelo 4G, es el que salió hace un mes aproximadamente Incluso un poco menos dependiendo, o sea, es un teléfono re actual, re actual mal que encima llegó rápido a Argentina Y es de Xiaomi, o sea, lo mejor del mundo, a ver gente, o sea que ya ha llegado rápido ¿no? Hoy le vamos a estar haciendo la review completa y no, no van a haber conclusiones adelantadas de momento Comenzamos A ver gente, quiero comentar una pequeña cosita De la mano de Motorola, si, estoy acomodándolo, pensé que estaba atrás, pero no, no está atrás, lo dejé abajo De la mano de Motorola Argentina tenemos un Motorola E13 para sortear, si, lo único que tenés que hacer es estar suscripto, seguirme en Instagram y fijarte que seguramente ya está activo Y dejé una publicación pinchadita ahí para que la puedas ver, si, así que anda al perfil y seguí todas las instrucciones que por ahí va a estar, si, gracias Moto se reprendió Ojo, a ver gente Vamos a arrancar con este review sabiendo que tenés todo en la descripción, medios sociales, abrís, tenés ahí un socotrongo de redes sociales, incluso la que te mencioné de Instagram Todo sencillito en un solo link para que no se haga un desmadre en la descripción Vamos a arrancar hablando por el celular A ver gente, considero que hay algunas cosas que tiene a favor, acá voy a ver un poquito el hecho comparativo Después por ahí más adelante hacemos una comparativa, no, a nivel global del Redmi Note 11 y 12 Pero igual aún así no quiero dejar pasar de largo la posibilidad de mostrar esas pequeñas mejoras y degrades que tiene Entonces, considerando eso, considero que hay algunas mejoras que este dispositivo tiene en comparación del Redmi Note 11, también modelo 4G Y una de las mejoras, vamos a empezar por los puntos positivos Una de las mejoras que tiene este modelo es un procesador nuevo A ver, quiero empezar hablando sobre esto porque hay mucha gente, de hecho vi muchas reviews A ver gente, yo también consumo tech porque yo soy tech amante de lo tech, al igual que ustedes Supongo, ¿no? A menos que justo quieras la review solamente y no te interesa un carajo después el resto Pero bueno, la cuestión es que vi muchas reviews del Redmi Note 12 En las cuales se decía que sí, el Snapdragon 685 es básicamente el sombrero nuevo del 680 Que es lo mismo, tal y cual y no A ver gente, este celular que ustedes pueden ver acá es más de hecho Voy a aprovechar para dejar un control y que se note el desenfoque Este celular que ven ustedes acá, ¿sí? Este hermosito que encima está un poco sucio, ya vamos a hablar un poco sobre eso A ver, tiene un nuevo procesador de Qualcomm, en específico tiene el Snapdragon 685 Estuve chequeando en la mejor aplicación para chequear estadísticas y especificaciones, mejor dicho De dispositivo, que es esta, que tenemos acá Pero me marca que tiene el Snapdragon 680, eso igual por las dudas lo comento acá porque hay muchos que dicen Che capo, pero yo veo que esta aplicación me dice que tiene este procesador y voy a decir que tiene otro Entonces, ¿qué es fake? ¿Es un celular trucho? No, para nada A veces pasa cuando salen celulares con procesadores nuevos, por ejemplo ahora cuando empiezan a salir los Snapdragon 7 Gen 2 Que no están cargados en la base de datos de la aplicación en cuestión Y tira cualquier cosa, claro, acá me tira que tiene un Snapdragon 680 Porque justamente el Snapdragon 685 es el sucesor, digamos, como el rebranqueo de Qualcomm ¿Cuáles son las diferencias que vamos a encontrar? Bueno, a ver, este Snapdragon 680 tiene 200 MHz más en su base de CPU Que sí acá lo está detectando, son 2.8 GHz en su CPU Que es exactamente la misma, a ver, proceso de biografía 6 nanómetros Tiene los mismos núcleos grandes, los mismos núcleos chicos Tiene la misma GPU, eso es algo importante, ahora vamos a hablar Y después, posterior a eso, sí tiene diferentes mejoras A ver, este celular, o sea, este procesador, lo que cambia es su modem, gente Donde si bien seguimos teniendo el X11, ahora es el modelo 6200 Respecto al 6100, que sí lo tengo todo anotado acá Por ende, esto le permite tener más velocidad de LTE, con mejor cobertura Tiene Bluetooth 5.2 respecto al 5.1 Y en cuanto a lo que es el Spectra, sí tiene el Spectra 3.46 Que si no lo sabes, es el ISP, el encargado de poder manipular las cámaras Y el que le va a dar las instrucciones de procesado, sí Pero tiene un ligero overclock, el cual lo deja montar cámaras de hasta 108 megapíxeles Respecto a su generación pasada, que era de 64 A su vez, también, este pequeño overclock que tiene en su CPU Que se lleva bastante bien con su GPU, que ahora vamos a hablar Que permite mover displays de hasta 120 Hz Que justamente los displays, es el display que tiene este teléfono Es de 120 Hz Ahora, vamos a lo práctico ¿Realmente se siente esa diferencia de potencia? A ver, gente, les debo de comentar y ser realistas con ustedes Hay una diferencia en Antutu numérica Que no la voy a mencionar ahora, para eso está el canal secundario Sí, pero vamos a basarnos en lo práctico ¿Hay una diferencia práctica ahora? La teórica está, la práctica Sí, gente A ver, este procesador, no digo que pueda con todo en líneas generales Porque no deja de ser una magnética, gente De entrada, digámoslo Pero claramente es más capaz que el 680 Se nota que esos 200 MHz más de potencia Le están sirviendo para ser más estable No digo que el Snapdragon 680 se traba con cualquier cosa Pero claro está que el Snapdragon 680 En algún momento puntual puede ser que percibas algún tirón En alguna aplicación o algún scroll rápido Acá estos 200 MHz están llevando muy bien con su GPU U, que como dije sigue siendo ladrino 610 Pero se nota que está pudiendo con más cosas Es más, incluso, tomando referencia a Carlos Diri Mobile Me deja llegar a gráficos altos, gente Cosa que con el 680 esto no pasaba Y también con Dead by Daily Mobile Que acá no les voy a hacer la prueba Por ahí les dejo un pedazo de test gaming del canal secundario A ver, con Dead by Daily Mobile O sea, lo pudo mover tranquilamente en gráficos bajos a 60 FPS Sin pegar ningún tipo de tirón Y encima incluso teniendo en cuenta que si no lo saben Dead by Daily es un juego que es bastante de nicho Igual en cierta parte, pero si está siendo bastante popular Es un juego pesadísimo Que encima cambió de desarrollador En la Play Store, ahora tiene otro En donde habilitaron más ajustes gráficos todavía Y lo vuelve un juego más pesado aún Y con la misma optimización de mierda que siempre tuvo Entonces consume más Y aún así pudo moverlo, gente Hay una diferencia No digo que sea un referente al gaming Pero claramente es un teléfono que a nivel gama media Cumple más que cualquier otro celular Con procesador Snapdragon 680, ¿sí? Y eso es algo importante Porque justamente el Redmi Note 11 Que está más o menos a un precio similar que este Tiene Snapdragon 680 Entonces ahí tenemos la mejora Y encima de todo eso Nos permite tener esa fluidez extra Porque los 120 Hz La verdad es que se llevan bastante bien con el display, gente O sea, dentro de todo se mueve de una forma bastante fluida Después descartando los tiempos de cargas Cuando estén dentro de la aplicación y demás Muy pocas veces vamos a percibir problemas Con el tema de pérdida de FPS y demás O sea, en líneas generales el display se lo aguanta muy bien Podemos tener algún drop de vez en cuando Si hacemos mucha multitarea y demás, sí Pero igual, algo que sí quiero comentar acá Es que a nivel multitarea Ahora que me lleva eso Es que, a ver, la versión que tengo yo Es de 4 y 128 Que esto lo dejé porque es un caso mío Sí, que tengo la de 4 de RAM Que tiene RAM Plus De hecho, miren que si yo me voy a ajustes Esto te lo voy a mostrar porque muy pocos por ahí me crean Si yo me voy a ajustes Igual de paso para los que no saben Se puede extender la RAM Yo tengo acá en extensión de la memoria Tengo 2 GB extras Y a ver, pese a tener 2 GB extras Gente, les debo decir que la multitarea es imposible No sé si Xiaomi realmente esto lo limitó O si es un problema de optimización Porque dudo que sea un problema de optimización A ver, sí Esto es un bug de Instagram Tengo el modo claro activo Pero Instagram me lo muestra en modo oscuro Ok, poniendo el tema No sé si esto es que realmente Xiaomi está mal optimizado MIUI O si es que realmente Xiaomi dijo No, ya está, gente Multitarea acá no te voy a permitir hacer ¿Por qué? Porque quiero conservar la fluidez A ver Es un teléfono que no se va a trabar por multitarea En el sentido de que si vos tenés varias apps acá En la multitarea No es que vas a empezar a percibir Que se pone lento De que no puedes abrir esto De que no puedes abrir lo otro O sea, el teléfono va a responder Básicamente casi siempre bien O sea, no se va a trabar por exceso de multitarea Lo cual es algo bueno O sea, fíjense que apenas cargó una página Ya hizo un scroll Por ahí no lo detectan Pero esto está siendo movido a 120 Hz ¿Sí? Bueno El tema es que no las mantiene O sea, no mantiene Vieron que Instagram no la mantuvo La volvió a cargar de nuevo Telegram la va a volver a cargar de nuevo Miren que si yo apreto Para ir a la aplicación Que no me tomo el gesto Ven que ya la cerró O sea, literalmente las está cerrando Algunas no las mantiene Acá la está manteniendo Porque justo le di el caso De cuatro aplicaciones Nomás, muy poco Bueno, Edge Instagram y Telegram Las había cerrado Entonces, multitarea Realmente no se puede hacer Pese a tener incluso Cuatro RAM físicos Más dos virtuales No sé qué onda con esto Incluso lo van a poder ver En el test de velocidad Que próximamente se va a subir En el canal secundario Lo voy a dejar mencionar algún día Pero necesito ponerlo de sample Por Dios Link abajo en el description Ah, sé lo que dice el cartel Básicamente A ver Multitarea no se puede hacer Me pareció curioso Pero dentro de lo negativo Rescato de positivo Que pese a que estén haciendo O intentando usar multitarea El teléfono no se va a estar trabando O sea, realmente responde bien En ese sentido Por lo que No sé si Tomarlo como una falta de optimización O como una limitación Que Xiaomi sabe que está Que Xiaomi puso realmente Redmi Incrustó en el teléfono Para saber que no han de trabado Cuando intentan usar multitarea Con cuatro gigas de RAM Y MIUI 14.0.4 Con Android 13 Que realmente Con cuatro de RAM Puede estar bastante limitado Perdón Me tomé diez minutos Para hablar sobre esto Pero El rendimiento es algo clave Del teléfono Así como también lo es la pantalla Creo que por el precio Gente Xiaomi Se mamuta Digo pantalla Y no multimedia Porque tengo que aclarar Una cosa En la cual No comparto Pero la pantalla Por lo menos Está bastante bien Gente Acá hay con este fondo Taku Igual seguramente Voy a dejar un rolcito Después más adelante Si Tenemos un display De 6,67 pulgadas Que por suerte Está bastante bien aprovechado De hecho Está más aprovechado Que su generación anterior No tanto Como decir Buah La mejor optimización del mundo En cuanto a marcos Pero está bastante bien Es un display OLED de Samsung Es un E2 No lo quiero sobrevalorar Pero es necesario aclararlo 1080p De 120 Hz Y hablando de 120 Si le agregamos Un cero más Atrás del 120 Nos da como resultado La cantidad De brillo Pico Que tiene este display Que si no te llevas muy bien Con las matemáticas Es 1210 Gente Este display Es el mejor Es el mejor que van a ver Por el precio De 200 dólares Que tiene Este celular Honestamente les digo Habiendo probado miles de teléfonos Por 200 dólares Hago un precio redondo Más o menos Después hablamos mejor Pero por 200 dólares Es un re display Entiendo Por qué Le sacaron El sonido estéreo Realmente habrá sido Un costo de fabricación Bastante elevado Porque a ver Ángulos de visión Perfecto gente Brillo máximo Gente Estuve grabando Los roles Que después les voy a mostrar De cámara Podía ver Muy bien La aplicación de cámara Y con eso que Normalmente la multimedia Es algo que es muy complicado De ver bien Bajo rayo de luz Bajo El sol Digamos Se me trabó el cerebro Es muy complicado de ver Es algo bastante costoso A menos que tengas un buen brillo Y justamente este display Lo tiene Y eso es algo Muy importante Se ve excelente Gente Los colores Los ángulos de visión Y caso no les gusten los colores Bueno igual saben que con Xiaomi Siempre nos habilita Un sistema de Windows Sonando de fondo Pero en el cual Si descartamos Windows Sonando Podemos ver Que si nos vamos A pantalla Vamos a poder cambiar Toda la paleta de colores Yo lo dejé en estándar La verdad de hecho Incluso lo cambié Estando grabando el rol Por ahí a lo mejor lo dieron Porque se ve bastante bien Cambia un poco su Calidez Si La calidez del display Siendo más blanco Si Un poquito más Tirando a cálido Lo cual obviamente Le da un toque Bastante interesante Recuerden que los displays OLED Suelen Tener Esta Predominancia De luces azules Bueno obviamente Ustedes por ahí No las perciben Pero esto puede dañar Un poco la vista Y tener el display En cálido O sea en estándar Creo que le va a ayudar Un poquitito Y de paso a que sean Colores más naturales Caso quieran Hacer fotografías Profesionales Editar Y demás Con Lightroom Que si se puede O sea el troceador Se la va a bancar Bastante bien para esto Y de paso Le sacan partida Lo que no comparto Es el tema De su parlante A ver gente Tenemos un parlante mono Esto lo voy a mostrar Por acá Igual seguramente Lo muestra un rol Un parlante que está Mirando hacia abajo Acá nos quitan El sonido estéreo O sea esto que tenemos Acá arriba Es un parlante Para llamadas Realmente No es estéreo Y esto la verdad Es que da una baja Terrible Porque claro Tenemos un display Que nos acompaña Muy bien Pero el sonido es mono A ver Les voy a dejar Una pequeña prueba De sonido Para que escuchen A ver gente El único parlante Que suena Que tiene Y que suena Básicamente Se escucha Ok A ver Creo que perdió Un poco la firma Que yo a mi siempre En la cual Intenta llevar El driver al máximo O sea Exprimir cada centavo Nivel de decibeles Y se quedó Un poco tranquilo Tiene presencia De bajos O sea Relativamente Se puede decir Que se escucha Bien Pero también Satura un poco Si lo llevan al máximo Entonces van a tener Que bajarle Dos puntos Al menos Para que este No esté saturando Tanto Y más o menos Se perciba Una audioda calidad Y a todo eso Es mono O sea Que si No hice la prueba Porque no quiero Copyright Por dios Pero si ustedes Tapan Obviamente se va a Abturar Todo O sea Que para jugar No Para series Ok Por la fidelidad Puede ser Pero lo más recomendable Es que agarren Le metan un jack De 3.5 Ahí Un audífono O lo conecten Por bluetooth 5.2 Que es un auricular Inalámbrico Y poder Ver o jugar Digámoslo De una forma Más estéreo Digamos Ahora En cuanto a cámaras A ver Acá puedo hacer Un control C control En XPEX Porque tiene las mismas Que el Redmi Note 11 Así que por ahí No hay cambios Lo que si te quiero comentar Es que en la interfaz De cámara Si Tenemos Primero acceso A todos los lentes Tal y cual Gran angular Un supuesto telefoto forzado Después tenemos La frontal Pero en el modo pro No tenemos más Modo pro para video No sé por qué Xiaomi decidió Hacer esto La verdad que me parece Una estupidez O sea Quitar algo Que ya tenías desarrollado Y encima Con el Snapdragon 685 Donde como tiene El mismo ISP No es que lo tenés Que volver a desarrollar Básicamente portarlo Lo quitaron Colta No tenemos video profesional Es una baja importante Porque yo por lo menos El Redmi Note 11 Lo destacaba bastante En compartidas Como por ejemplo El Moto G52 Acá en la argentina Donde el G52 No tenía esta función Y el Redmi Note 11 Si Este no la tiene Lo bueno es que no perdemos La estabilización electrónica Cuando grabamos con la trasera Les voy a dejar los videos Que grabé para el día de uso Pero ya les confirmo Que si tiene Daba 1080p 30 como máximo Al igual que con la frontal Pero como tiene el mismo Spectra 345 46 perdón No estabiliza Con la frontal Bueno Esta es una prueba de video Con la cámara del Redmi Note 12 Honestamente Vamos a ver Que onda el tema De la estabilización Porque al menos Yo en la pantalla No veo que esté estabilizando Ustedes me van a decir Estoy moviendo un poco A propósito De ver que onda Che No sé si hablé antes Sobre la pantalla Porque la verdad Que no me estructuré La review Igual esto también Lo voy a dejar Para el día de uso Seguro Para que vean un poco Nada más Solo para que vean Se ve muy bien La pantalla Chabón Se ve excelente Puedo ver precisamente Donde estoy apuntando Donde estoy grabando Y eso que tiene el sol Pegándole de frente Que buena pantalla Se hicieron para este teléfono Bueno Acá tenemos el foco Sensor 50 megapíxeles Principal Podemos grabar Con el gran angular Pero No me voy a gastar En mostrarles una prueba Porque honestamente El gran angular No sirve No sirve O sea Es para salir del paso Para foto Me gusta que El foco Se hace No digo De una forma óptima Porque recién enfocó Y se desenfocó Pero Se hace relativamente bien O sea Digamos que Más o menos Sabe a dónde Queremos apuntar Sin tener que estar Tocando la imagen Y más obvio Pero bueno Ahí tenemos la prueba Bueno Saben que estaba viendo Esta es la frontal Esto se los dejo Como un datazo Para los que ven el día de uso Creo que suena Ahorrar la review Si querían ver esto Justamente Si tiene estabilización O sea No marca como que Poder habilitar O deshabilitar O sea No te dice Che capo Quieres deshabilitarla Como el 100% de los teléfonos Que te dice Si la querés o no Deshabilitar O sea Este no te dice nada O sea Es como que Está ahí presente Y colta Si no te gusta Cágate O sea Es los resultados Que tenés Con la frontal No sé si tenemos estabilización Eso sí Pero lo que sí puedo notar Es que cuando empecé a grabar Hubo como Porque sí Lo vi el video Para ver qué onda O sea Me fui un toque Y lo vi A ver Hubo como Un tirón Unos tironeos Ahí Unos dropeos De FPS No sé si es porque Recién abrí la cámara O qué Con la frontal Ya sí No estoy seguro Si tenemos Así que lo voy a comprobar Ahora después Cuando vea los resultados A ver qué onda Porque al menos Por la trasera Puedo decir que sí Tiene porque vi Se nota que está Más estabilizado Pero la frontal No estoy seguro Porque como es un clon De el Snapdragon 680 El 680 No podía estabilizar Con la frontal Así que vamos a ver Y no Como un sample más No No está estabilizando Con la frontal Efectivamente Sí tiene un ISP Que aguanta cámaras De más megapíxeles Yo no sé si Qualcomm Lo overclockió O qué clase de magia Negra hizo Pero no No puede estabilizar Lo que sí La cámara Se ve relativamente Decente No es la mejor Que probé Ni mucho menos Porque por grabar En 1080p Noto acuarela Sin necesidad de acercarme El campo de visión Del lente Es bastante recortado Honestamente O sea Sí entra una persona más Si queremos Pero es bastante recortado Pese a no tener estabilización O sea Me tengo que alejar bastante Podría utilizar ese campo Pero se nota que ya De por sí el lente No tiene tanto campo de visión Y a ver gente En cuanto a fotos Honestamente acá Voy a ser realistas Se ven bastante bien Es más Incluso considerando el hecho De que A ver El HDR es Automático O desactivado Y les debo de mencionar Que sí Esto de conclusión De que se ven bastante bien Aplica Solo si vos te acordabas De activar el HDR Porque por algún motivo Xiaomi no guarda Es la única que no guarda Ok O sea El HDR Ustedes lo activan Pero si desactivan O sea Cierran la cámara Y vuelven Está desactivado Y también pasa con la frontal Siempre cuando ustedes Se activen De activar este HDR Que es automático A veces lo va a activar A veces no Las fotos salen bastante bien Gente Me gusta porque Xiaomi está marcando Como esta línea De colores Que no son intensos Como en Samsung En Samsung Yo los considero como intensos Son Bastante intensos Bastante luminosos Acá se ven colores Que son más saturados Diría yo En base a mi Forma de percibirlos Pero no son malas O sea No se aleja de la realidad Por ahí podemos observar Un contraste extra Alguna sombra Que está quemada Que se ve más oscura De lo que realmente Se vería Xiaomi tiene todo el contraste Bastante marcado O sea No sé por qué hacen esto Pero está ok No me molesta Por la gama del teléfono Se ve muy bien No encuentro tanto detalle Como realmente quisiera Con un sensor de 50 megapíxeles Pero a ver Tenemos un teléfono de gama media Así que no le podemos pedir mucho Por suerte el HDR Se nota que es bastante zarpado De hecho tengo como samples Las fotos que se ve con la cámara frontal En las cuales Obviamente siempre activó el HDR Y yo Cuando se acababa la foto Se veía todo el cielo quemado Pero cuando Saqué la foto Una vez Vi El resultado final La verdad es que La foto se veía bastante bien Y es algo muy destacable Incluso en el modo noche Donde A ver No hay detalle Evidentemente Hay detalle un poquito ahí Pero casi nada No levanta tanto ruido Y levanta muchísima luz Lo cual es algo buenísimo O sea Las cámaras realmente Le pusieron ganas Esto sí lo debo de mencionar Es más Me atrevería a decir Que está a la altura De por ejemplo Mi review actual Sí Después de varios meses De su lanzamiento Del G52 Que si me acuerdo Traigo por acá Si no busca Moto G52 Review Tecno Set Está a la altura Del Motorola Incluso en el modo noche Puede ganarle A varios dispositivos De otras marcas De incluso Motorola De Samsung De cualquier otra marca El modo noche Está muy bueno Por su precio Hablando de bueno Otra cosa que también está buena Es su diseño Por ahí lo dejé pasar Un poco por alto Porque honestamente No sé si es el color De mi agrado Entonces me lo guardé Un poco para el final Cambiaron su diseño Me dijeron por Instagram Que se parece mucho Al Edge 40 No sé quién copió a quién Pero igual este De Edge 40 No tiene mucho Porque es más bien cuadrado Más que ergonómico Por tuerte No tiene un peso Espectacularmente alto O sea Son 186 gramos No es tan pesado Pese a tener una batería Bastante grande Es de plástico Sí Es polímero El polímero Es mate Igual aún así Logra pegarse un poco Las huellas por ahí Por el color En el cual me lo dieron Sí Que por cierto Gente No lo dije al principio Pero este teléfono Fue cedido por Del barco celulares Así que si quieren Link abajo en la descripción Para que puedas ir a comprar Igual seguramente Te dejé una notita en edición Porque sí es cierto Que esto me olvidé mencionarlo Pero bueno Igual Lo van a vender como usado Así que Ojito porque le van a bajar el precio A ver No sé si es el color o qué Pero bueno La cuestión es que es así Tenemos un sensor De huellas dactilares acá La verdad es que funciona Bastante bien O sea No me dio problemas La ubicación incluso Está bastante buena Pese a ser un teléfono cuadrado No siento que se me Queden ahí Cuadradas las manos O sea que se me pegue el diseño Tiene una muy 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 leve inclinación El diseño Como pueden ver No es tan cuadrado Y ven que tiene como Una pequeña Inclinación Para este lado Cosa que más o menos Se entran un poco las manos Esto será muy fino Pero lo noté El confort lo noto Les puedo decir Y el sensor Está bien ubicado Como dije Funciona bien La verdad Nada que quejarme En este sentido Así que Nice Así como tampoco Me puedo quejar Del tema De su batería Gente A ver Tiene carga de 33 watts En 10 minutos Logró cargar Del 27% A un 48% O sea Digamos que te da Una cantidad De horas De pantallas Extras Caso Digas Bueno Porque a ver Esta batería Llega al final del día Pero dependiendo de tu uso Podés llegar al final del día Con un 40% O 50% Dependiendo Normalmente le saco 8 a 9 horas De pantalla activa Dependiendo del uso O sea Si jugás Puede ser que sea menos Si usas mucha cámara Va a ser menos Y así Pero bueno Llega al final del día Incluso con uso Bastante heavy Yo llegué Por ejemplo Habiendo jugado Durante media hora Llegué con un 40% De batería A las 10 de la noche Después Lo dejé sin cargar Al día siguiente Lo cargué Con 27 O sea Después de usarlo Un rato El stand-by Que es bueno Por suerte Te da un poco Más de autonomía Como para que llegues Al otro día La carga de 33 watts Sirve bastante No calienta tanto El equipo O sea Que la podés usar Bastante bien Por suerte Es uno de los teléfonos Digamos Con carga de 33 watts Que menos calientan Es algo que más o menos Pude destacar un poco Porque la probé Más a profundo La carga Entonces Está bastante bien Y el precio Es de 200 dólares A ver gente Esto es el precio Global Quiero comentar algo Primero Por las dudas Antes de que me digan Porque si me lo noté Pero me lo salteé Tenemos sensor de proximidad Y funciona bien Es físico Así que Listo Ya está Colta Ahora ¿Qué onda con el precio? A ver gente La verdad es que el precio De lanzamiento Salió muy igual A un Redmi Note 11 Claro Ahora el Redmi Note 11 Está empezando a bajar el precio Es más Por ahí por Colombia Me dijeron que lo vieron Por 150 dólares A pro No sé en qué tienda Deberán de buscar ustedes Yo soy de Argentina Ok Pero eso te lo dejo a tu criterio En promedio Pongámosle unos 180 a 200 210 dólares ¿Sí? Por ahí va a depender un poco De la versión de RAM Y almacenamiento A ver gente Por el precio que tiene Honestamente Lo puedo recomendar Si estás en la disyuntiva De comprarte un Redmi Note 11 O un Redmi Note 12 Yo te diría Anda por el 12 Además ya tenés Android 12 Tenés MIUI 14.0.4 Tenés las últimas versiones De software Por ahí el Redmi Note 11 Todavía tenés que esperar A que actualice Porque apenas recibió 12 Y demás No sabés hasta qué versión Va a actualizar Este ya tiene las últimas No tiene bugs Por suerte no lo encontré El único bug Que le encontré Es bueno Lo que les dije de Instagram O sea no sé por qué Carajo se ve en negro Y además otra pequeña cosita Que sí logré notar un poco Y esto se los voy a mostrar Con el chat De un suscriptor A ver si encuentro por acá Algún audio Bueno Ahora cargaron Pero al momento de mandar un audio Es como que se ve toda la línea en blanco O sea como que si no hubiera captado voz Pero realmente está captando voz No sé si es un bug del sistema O de Instagram Para con el equipo Es lo único que encontré Pero realmente para nada molesto Ok Ahora ¿Qué onda en Argentina? Porque diga esa conclusión A nivel global Ahora Acá en Argentina Esta unidad Al menos Por la tienda que me lo prestó Lo tiene a 280 dólares Lo cual Me parece un precio En el cual Pueden jugar un poquito Porque son como unos 110 mil pesos Esta unidad Claro La van a vender más barato Así que por ahí A lo mejor Si alguno la llega a agarrar Puede valer bastante la pena Ya que el G52 De momento con lo bravo Esto no existe No hay alternativas Y lo único que tenemos Es el G72 U82 Que el 82 No sé cuándo Se va a salir de la venta Así que no lo voy a considerar Más por el momento A ver Porque quiero que esta review Perdure Obvio Tenemos al G72 Corta Por el mismo precio A ver Honestamente El G72 Es un teléfono Bastante bueno Que cumple Igual Y más Que este teléfono Ya que tiene las mismas bondades Pero con mejores cosas Entonces En ese caso A ver Por la relación calidad precio No sé si estaría entrando bastante Pero Ojo Porque este teléfono No está Mal Honestamente Por ahí Quieres un teléfono Con un procesador de Qualcomm Quieres instalarle Una Gcam Quieres aprovechar mejor Tus cámaras Quieres un sistema diferente Quieres Este mismo teléfono No es una mala compra Eso es lo que quiero dejar en claro Solo que por ahí Su precio Habría que buscar Alguna que otra oferta O alguna que otra página O cosas por el estilo Alguna oferta del día En Mercado Libre Lo que sea Que esté un poco más barato Ahí puede valer un poco más la pena Pero ahora lo veo un poco competitivo El asunto Entonces Esa es mi conclusión A ver Vos ¿Qué conclusión tenés gente? Quiero escucharte Quiero que me digas En qué país estás Y a qué precio lo conseguís Y si te lo comprarías realmente Considerando toda la review El hecho de que no tiene bugs De que nada Encontré un problema Particularmente grande Que realmente me parece Un teléfono Bastante balanceado Y que lo único Que puedo llegar a decir Dale capo ¿Por qué? Es el tema De que no tiene sonido stereo Pero bueno Considero que esta review Fue re extensa mal La verdad es que hace rato No grabé una review De esta magnitud Espero te haya gustado Este review E informado Me voy antes de que explote el celu ¡Gracias!